Ayer se celebró el Día Internacional del Ron. Qué mejor manera de celebrarlo en Valledupar que probando los mejores cocteles de la ciudad en Tortas Negles Coffee Bar. Mi nombre es Leonardo Martínez, bartender, misólogo y los invito a todos que visiten nuestras sedes. Tortas Negles Coffee Bar ofrece una amplia gama de coctelería. Entre estos contienen cremoso, cítrico, frutales y secos. Tenemos una carta muy amplia. Sus cocteles oscilan entre $18,800 hasta $43,000. Entre los cocteles que ofrecemos tenemos menta eléctrica, que es un coctel elaborado a base de licor, con licor de menta, licor de coco, vodka y spray. Bueno, el coctel maracumango es un coctel, es un macerado a base de reducción de maracuyá, reducción de mango, semillas de maracuyá, tequila, triple set, una mezcla de la línea de los cítricos. Este tipo de cocteles lo pueden encontrar en tres de nuestras sedes. Sede Nueva Esperanza, sede Obrero y sede Ciudad Jardín. También ofrecemos cocteles cero calorías para nuestra nueva línea Fit. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!